hola qué tal a todos bienvenidos a otro vídeo del canal y les había comentado el vídeo pasado que iba a mostrarles los equipos basura y bueno hay unos que como ustedes ya saben nerfearon algunos axis son ya es importante esa noticia pero se siguen aprovechando de muchas curaciones de muchas runas de muchos amuletos y francamente son un dolor de cabeza ahora este vídeo lo estoy haciendo por dos razones la primera por si se encuentran con un equipo este tengan una estrategia clara y es preferible que su equipo sea de muy buen ataque como por ejemplo el mío que ustedes ya lo conocen ya saben cómo funciona porque francamente estos equipos se dedican es netamente a defenderse no hacen uno dos o tres golpes máximo en 20 rondas y bueno por ejemplo aquí les quiero mostrar este equipo contra este perdí por supuesto ya de entrada fíjese en sólo curación tienen sólo curación entonces por ejemplo voy a acelerar un poco la partida para que ustedes se fijen que casi no hizo ningún ataque por ejemplo yo aquí me protegí y lancé un cotado pero no hicieron ningún ataque simplemente se cubren prácticamente se curan y se ponen se curan y se ponen escudos se curan y se ponen escudos fíjese en acá lancé un golpe un golpe fuerte para ponerme furia y aquí vuelven y se curan vuelven y se ponen escudos vuelven y se ponen escudos y más encima me manda cartas basura plan sólo un good para que ellos se puedan me puedan tener hartos cut en su baraja se siguen curando y se siguen poniendo escudos fíjese en que no me han hecho ningún ataque en nueve turnos no me hicieron ningún ataque simplemente se se hicieron se preocuparon fue por defenderse un ataque que no le quitó prácticamente nada de vida y este nuevamente se puso full si nuevamente se puso full de vida vuelven y se curan en 10 turnos francamente yo aquí al primer blue me aburrí porque ya sabía que su estrategia era netamente de curación y si bien mi equipo es de full ataque no puede generar la suficiente energía para poder generarles a ellos más daño como por ejemplo otro equipo que si les gané aunque fueran full curación entonces aquí vuelvo y le lanzo una rama pequeña para que pueda a ver si lo puedo eliminar pero nuevamente se cura fíjese en que vamos en el turno 13 y solamente ha hecho un golpe vamos para el turno 14 y solamente ha hecho un golpe entonces ustedes ya tienen que aprender a identificar estos equipos no sé qué bien que vaya a pasar en el en en la temporada cero que se viene porque estos no están como tal nerfiados fíjese en las cartas que tienen se nota solamente curación sólo tiene dos daños de dos cartas de ataque una generación de energía una de que genera gu y el resto son curación escudo corazón oscuro y más encima pues se genera una curación con hoja si tenemos otro que este fíjese solamente tiene una carta de ataque el resto es escudo curación y limpiador de buff también nuevamente tiene un poder de sakura que para curarse por esta planta y este último que solamente tiene una carta de ataque pero tiene el resto de curación estos equipos son un dolor de cabeza y ya van a ver que aquí creo que vamos en el turno 16 y siguen curándose sin ningún ataque fin yo tengo mis axis casi llenos de vida no he logrado destruirle un solo axis estos equipos la verdad se conocen como equipos basura no porque sean malos realmente sino porque son malos en ataque y solamente la estrategia es curarse entonces aprendan a identificarlos y tengan una estrategia clara cuando ya identifiquen ustedes de entrada un equipo así o una de dos o pueden tener un equipo full ataque una estrategia para enfrentarse a estos equipos o simplemente tiren su render porque no vale la pena gastar 5 10 minutos 20 minutos porque realmente esto es una pérdida de tiempo ya estamos en el blue moon es una pérdida de tiempo seguir jugando contra estos equipos y bueno ambiente ya ustedes pueden ver después de 22 turnos pues francamente vi que no valía la pena seguir intentando ganarle a este equipo basura pues lo que hice fue tirar un su render entonces lo que ustedes tienen que aprender es a identificar esos equipos y tener su estrategia clara de mucho ataque o tirar su renden para que no pierdan el tiempo entonces nos vamos a encontrar con equipos de estos en la temporada cero que se viene porque recuerden que hay mucha gente que solamente le importa es rankear a costas de lo que sea y siendo como se dice vulgarmente un poco cochinos con respecto a estas estrategias bueno mi gente recuerden hoy voy a estar publicando a través de la sección de comunidad del canal cómo va a ser la mecánica del sorteo de laxi mañana viernes 5 de agosto así que estén pendientes a cualquier novedad también los invito a que se unan al discord porque se viene algo especial para los suscriptores del canal nos vemos un próximo vídeo y chao chao